Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más jugando a Warpath Vemos aquí las misiones principales Completar la misión de campaña 1-1 Vamos a campaña Iniciamos No tenemos botoncillo para saltar toda la conversación Así que vamos yendo a las pocas Vemos ahí nuestro ejército, ejército de enemigo Están débiles y cansados, pero cuidado, podrían contraatacar Nuestra mejor opción es reunir a todas las unidades Seleccionamos todo Y atacamos Los dos de atrás, como vemos, no nos atacan Pues nada, vamos avanzando nosotros entonces a las pocas Ahora sí vienen dos de atacarnos Y primera completada Si queremos conquistar el terreno parece que tenemos que completar las tres Pues nada, vamos a ver si acabamos entonces con las tres Vale, aliados que están siendo atacados Seleccionamos Seleccionamos todo Igual que antes Y para acá, venga El tanque vemos que es más rápido Vale, esta primera oleada ya que sí está limpia Nos falta luego la siguiente También vemos que podemos poner ataque automático Vale, ahí vienen los soviéticos Nuevos aliados Yo sigo con todo, atacando por aquí Podemos seleccionar una unidad únicamente que ataque aquí Otra al otro lado Eso es Caen bastante rápido Vale, nos han destruido una unidad Eso ya no me gusta Nos hemos quedado sin el tanquecillo Vemos ahí, cero unidades Esta mujer no teme nada Y esta misión ya debería estar también completada Eso es Recompensas Nos falta todavía alguna más para desbloquear este mapa Dos Bueno, uno Esta de aquí arriba solamente De momento vamos a ir para atrás Por acá Eso está pendiente de reclamar Reclamamos por aquí Acetamos Y pestore Descuentillos Reemplaza 20 puntos de energía Igualmente tenemos que ser VIP 2 Para poder comprarla Así que nada Y otro detalle Debería de cambiar aquí El nombre del comandante Importante Aceptamos Seguro que quieres modificar tu nombre Correcto Aquí podemos reclamar Ok, ahí tenemos check-ins pendientes Bueno, más bien misiones Exploración Y tú Reclamamos Eso es Para atrás Bajo tu jurisdicción Nada completado Confrontación total Pronto habrá una confrontación Con Florencia en tu ciudad La confrontación durará 7 días Vale Unirse Tuniste Y siguiente Y último Vale Aviso sobre carrera de armas ¿Alguno más? Parece que no No hay más eventos Esto se puede construir Vamos a construirlo entonces Yo voy a ver si Mejoro la base Todo lo que me permitan Si vemos flechita verde Para arriba Pues A construir Tenemos ahí ya creado El laboratorio de Investigación A ver Investigar Servicio de no sé qué Servicio nacional Obligatorio Ahí está Investigándose Ahí tenemos para Acelerarlo Quedan 34 segundos Ahí lo dejamos Más Algo que podamos mejorar Por aquí Por la base Aquí podemos Alejar también La cámara Para que nos sea Más fácil De administrar Nuestra base Esto se puede ir Mejorando también Pues ponlo al tope Algo más Esto para reclamar Producir Mira Ahora podemos producir Piedrecillas Suministros De momento no creo Que me haga falta Usar nada Y ejercito Al máximo Y al máximo Pero podemos poner Aquí uno nuevo A ver que te meto Pues este de aquí El Tiger Pest Reclutamos Y generales De momento No tengo aquí Ninguno más Oficiales Supongo que está En cuanto completemos Ese modo campaña Desbloquearemos A la oficial Esta A la amiga Esta Más 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 Por aquí Por la base Nada más Campañas Unidades Oficiales Alianzas No sé si estoy unido A algunas Unirse a una alianza Rusa Áquila La otra vez Sería encontrar Una dable hispana Bueno Nos pone aquí Ya alabo El idioma Por ejemplo Esta Postularse O esta Ya podríamos Oírnos Directamente Investigación Alianzas Desarrollo Dos de cinco Dos de cinco Contribuir Con mil O con diez Vale Vamos a Contribuir Con esto Que debería Dar más recursos No sé cuántas veces Parece que nos dejan Las veces que queramos Y esta Si tenemos límite Esta podemos usarlo Tanto como quisiéramos Vale Pero hay que guardar Un poquito Para nosotros También Por acá Explorar Zona Venga A buscar No sé si habrá algo Por acá Regresa También a la base Más correos Mi correo Discord Trecedores Atrás Todos los miembros Vale Marcar Comunidad Eliminar Leídos Marcar Llamar Y eliminamos Vale Informes Necesito Vale Aquí simplemente Me dice que podemos Recolectar En Las zonas Estas que ha Explorado Consigue 50 componentes Universales De cuatro Estrellas Para obtener Una unidad De cuatro Estrellas Vale Nueva unidad Nuevas unidades Podría dejármelas Hacerlas ya Todas del tiro En vez de tener que andar De uno en uno Y para atrás Más correos Informes Esperamos Y recolecta Y me falta El último Bien Bien Vamos a ver Bien Qué más Nosotros todavía Estamos a nivel 6 Campañas Bueno Vamos a ver Si podemos Con ella A ver Así desbloqueamos A la nueva amiga A la loba blanca Esta Batalla Tenemos todo Seleccionado Y Por acá Vale Vale Pero sigue En esta ocasión Parece que no hay aliados Están aguantando mejor que antes Vamos a ir con toda la vida Por aquí Vale Y si nos están pegando Ya vemos como también se defienden ellos Automáticamente Como es lógico Victoria Mapa Completado Deberíamos de haber desbloqueado Todo ese mapa Y con suerte Nos dan a la loba esta Pues todavía no Falta el último Falta la principal Venga A atacar aquí A por el tren Vamos También hay más aliados Por ahí atacando Vale Se lo han volado rápido Y parece que con eso Ya está completado Ahí tenemos la victoria Componente Regresamos a la campaña Y ahora deberíamos de haber desbloqueado Una nueva zona A ver Eso está Eso se viene con nosotros Nueva zona Nueva zona Nueva zona para atacar Podemos continuar A acelerar Modo automático Parece que no No hay por ahí Dale para atrás Por aquí Informes de exploración Exploramos Conmigo Más Podemos explorar Una nueva zona Ahí lo mandamos A buscar Venga Tú me regresas Por aquí A nuestra base Hemos completado Hemos completado aquí Varias misiones Falta aquí Recompensas de campaña Y modificar el arsenal de unidad Vamos a ver este Vamos a la unidad Hemos conseguido unos componentes Haremos estos materiales Para modificar nuestro arsenal Nivel 19 Nivel 12 Nivel 1 Vamos a ver Modificamos Ahí la mejoramos Tenemos ahí Y para atrás Yo seguiría Espérate Vente aquí a las unidades Primero Mejoramos Investiga derechos de armas Entrenar Eso es Ejército de formación Vemos ahí más poder Y de momento aquí No me deja más Dale para atrás Tú Podemos mejorarlo también No No quería venirme por aquí Dale para atrás Modificar Ah vale Es que ya no me quedan más piezas Tenemos ahí 10 O sea tenemos 10 piecitas De 20 que nos piden Y faltas tú A este sí que voy a darle También bastante nivel Meremos ahí Más vida Más tal Aceptamos para la mejora Nivel 11 Ya que te tengo en la formación Por lo menos mejorarte Aparte Esto es de 5 estrellas Que de momento Creo que es el mejor que tengo Piezas planos y suministros Nada por acá Más tú Me reclamas Y mejorar la base De momento Por ahí no podemos mejorar nada Esto lo reclamamos Y recompensas de campaña Vamos a campaña Y reclamamos aquí abajo Cuanto más avancemos Mayores serán las recompensas Y otro capítulo más limpio Vale Recompensas de capítulo Conmigo Nuevo oficial Que era lo que me interesaba Zona de grado de Turín Centro de mando temporal Capítulo 6 Estello cegador A ver Ejército Vamos a poner entonces Aquí a la amiguita Aquí tenemos Podemos poner otro más De momento No tengo más Así que Quedamos así Vale Tú te me cierras ¿Tú qué? Centro de investigación Estamos sin investigar nada No puede ser Industrial Vale Sitios extracción Nivel 2 habilidades Se supone que las ovejas Tratatatata Investigar Y investigar instantáneamente Y acelerar Vamos a ver Un minuto Tres minutos Usamos Por seis Usamos Va Úsame Otro más Diseño mecánico Mejora la recolección Y No ha sido de investigación De tecnología Me gustas Investigamos Aceleramos Hasta donde me den Aquí estos Así ya Aceléramelo Ya no van quedando menos Seis segundos Va Ya no me molesto De estos tenemos 54 Y del resto No hay nada Vale Seguimos Y el último Bueno Ahora ya tarda Un poquito más Y si queremos Completarlo Tenemos 5500 Linutis Podríamos usarlo De momento Voy a guardarlos Por aquí Dice que tenemos Nuevas zonas Para explorar Pues a buscar Por allá Tú regresan A la base Oficiales Quiero ver si Podemos hacerle Por ejemplo Algún tipo de mejora Mira Mejoramos Estatua de Per Si necesitamos Para poder mejorarla Vale No tenemos ninguna Y de nivel Tampoco tenemos Para dar experiencia Misiones Hemos completado Aquí ya 4 de las 5 Que nos pide Y derrota Cuervos De nivel 5 Ahí los vemos Pues Atacamos Vamos con todo Deberían de poder Más que de sobra Botiquín Atacar Ir A ver Y recoger Podremos atacar A los de nivel 7 Me dejará atacar De momento No me dice Que tenemos que ir A por los del 6 Los tenemos Atacamos Ya que estamos Haciendo ataques Pues eso Que vayan Meneándose por ahí No sé que me quiere Aquí en los oficiales Que está uno en rojo A ver Por ejemplo La amiga esta Que ha desbloqueado aquí Nueva habilidad Vemos ahí Como aguantan Estos más que de sobra Ladrillos Recogemos Por aquí arriba Atacamos A los de nivel 7 Correos Reclamamos Hemos completado Hemos completado también La misión Que nos faltaba aquí Así que también Reclamamos Recogemos recompensas Y pasamos Y pasamos al siguiente capítulo Vale Ejército Tu que Esta unidad Si está En combate Vale Aquí es para que acaben Al parecer Vale Cógeme las tablas Oficiales A ver si ahora Suben de nivel Y Unidades Nada Que lo que me das aquí Al ejército Tenemos este Que es mejor Vale Pues Pónmelo Úsame este Entonces Reclutamos Y luego vamos a ir a Unidades Que Hay que mejorar Estando aquí En el 11 Venga Súbete mal 20 Derecho a las armas Centro de investigación Alianza Centro de ebria De Venga Que lleguemos Bueno Podemos Mira Podemos Hacerle la trampa Vamos Al final No quería usarlas Pero voy a usarlas Ya para quitarme Esto Pido una salvajada También vemos El tiempo que tarda Dale Paciente Ya no me das Y de momento Eso nada Vale Y si queremos Bueno Vamos a ponerlo a investigar Aceleramos Pulsamos esto Me lo completas Y para acelerar Ya aquí No tengo ninguno Así que de momento Te vas a quedar así Me quedo con las gemas Que me quedan Eso lo dejo ahí Bueno Que las gemas Lingotillos en este caso Aquí tenemos varias recompensas Pendientes Exploramos Conmigo Más recursos Reclamamos Por ahí Un poquillo más de oro Por aquí Marca de la alianza Aliado Ocupar Base O aliado Tú Explorar Nueva zona Venga A buscar por ahí Aquí vemos Una unidad Oficiales Unidades Suministros Alianzas Vale Miembros Guerras Guerras Investigación Nivel de oficial Vale Titi Titi Vale Para atrás Vuelve a mi base Hemos completado ya 4 o 5 misiones Por acá Y construcciones Por aquí Parece que no tenemos Vamos a reclamar Y a ver que me pides Agrega alambre de púas Al centro de No sé qué Vale Mejoramos No me salía la flechita verde No sabía que se podía mejorar más La colección de recursos Desbloqueada Desplegamos Granja Mina O pozo Vamos a empezar por el pozo Nivel 5 Que es lo máximo Que me deja No hay yacimientos cerca Busca en tal 4 Vale Me sirves Desplega Buscamos Vale Me dice que primero tenemos que Investigar plásticos Antes de poder hacer eso Vale Hay que mejorar bastante La tecnología Como estamos viendo Poco a poco De momento Aquí tenemos varias Para reclamar Que hemos completado Mejorar a la compañía De ingeniería De nivel Vale Mejoramos Construimos Aparte Tenemos aquí más Eltes verdes Así que podemos Mejorar más Lo bueno es que La base se mejora Instantáneamente Eso me gusta Producir 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 Dale para atrás Que siga produciendo Tú Mejorar Ampliamos Vale Aléjate un poco Y no hay nada Que podamos A ver si me dejas Vale Aquí nos hemos quedado Sin madera Con lo cual Lo siguiente que voy a poner A producir Va a ser Maderilla Informes Explorar Mira Me dan 8 de madera De lujo Más Regresamos Aquí Bueno Primero Misiones completadas Misiones Misiones Segunda Y derrota Cuervos De nivel 7 Ahí los tenemos Atacamos Vamos Con todo De mientas Regresamos Aquí a la base Podemos mejorar Este de aquí Y ya vemos Que necesitamos Madera Así que Puedo Usir Madera Ahora podemos Poner A esta Ocho En cola Y podemos También mandar Dos A Investigar Vale Tablet Recogemos Botiquín Ir Por acá Ataca De mienta Que estás por aquí Algo más Por aquí Podemos mejorar Este Construimos Más correos Informes Tabla Recogemos Las tablas Podemos Andar Ahí Explorar Otra vez Pues que busquen Este Es que de momento No voy a poder A ver si Igual con las de nivel 1 Vamos a probar Igual De la de nivel 1 Si me dejan Amigo Mira Una de nivel 1 Si nos dejan Vale Esto está Completo Otro capítulo Más listo Ángel de la luz Enfermera Capítulo 8 Un extraño en la oscuridad Vale Correos por aquí Informes Exploramos Recogemos Más Ejército Tenemos aquí el hueco este Ahí podemos poner la enfermera Desplegamos Bien De momento Ahí Nada más Más Oficiales Hasta ahí Luego Más Tú Reclamamos 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 Completar la misión de campaña Y Misiones diarias Que no hubiera visto yo esto Ahí completamos También unas cuantas Eso es Reclamando Sobre todo de Reducción de tiempo Que son los que Más me urgen Eso es Todos conmigo Misión principal No sé por qué Eso es tan verde Yo por ahí No veo nada que podamos En principio ya Reclamar más por ahí Baúles Abrir 10 Abrir 1 Vamos a abrir 10 Abrimos Oh Tanquecillo de 5 estrellas Vale De lujo 1 no Yo voy a esperar Tener de 10 en 10 Vénteme para atrás Vamos a ir A unidades Hay que mejorar Esta Es la otra que tengo De 5 estrellas Voy a cambiar Luego Esta de aquí La voy a cambiar Por esta otra Mejoramos Eso está en proceso No sé si tengo aquí Para acelerar Mira tenemos aquí 3 minutos 15 minutos 3 15 minutos Úsamelo Por 9 Vamos a empezar Por los últimos Vamos reduciendo Aún le quitamos Un buen cacho Pero todavía Falta un montón Bueno Podemos crear Ahora uno de estos Así ya tenemos Esto al tope Centro de investición Alianza Al 8 Vale Primero hay que mejorar Esto Todavía está al 6 No le falta Yo puedo acelerado Y resulta que Tengo que mejorar Todavía más la base Para poder Crear eso Bueno Investigar eso Vale Pues vente por aquí Montar A ver que es esto Por ejemplo Seleccionamos Seleccionamos Y Seleccionamos Montamos Y que Y ahí lo subimos De grado Bueno Pon aquí la flechita Esta Más poder Vale Imagino que es el único Que podemos montar En el menos de momento Pues para atrás Tú Investigar Eso no me vas a dejar Así que vamos con este Y ahora sí Ya te dejo Ya vimos que No podemos Tampoco Hacerle una gran cosa Hay que subir Hay que mejorar más Para poder usarlo La madre Está en proceso De crearse Y Quería yo aquí De nivel 10 Hay que ir primero A por uno De nivel 8 Vale Pues ataca por ahí Seguimos Sin materiales Para poder dar experiencia Vente Mami Vas Tú qué Mejorar Que me pides Me hace falta Bueno Ahora me hace falta Más ladrillos Y cemento Vale E investigar Exploramos Exploramos Y regresamos Un par de ellas Para reclamar Más misiones Más misiones Diarias Lo malo es que Aquí ya no nos dan Más misiones Ejército aquí Nada Y Tengo por detrás Aquí El Netflix Que era el sonido Que se escuchaba Por detrás Ahí se está reclutando Vale Unidades que se han perdido En combate Más 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 Podemos tirar Por las misiones Estas Completar campaña O derrotar Cuervos de nivel 8 Fue a donde los mandamos Antes Creo que no pudieron Espérate Unidades Unidades no 20MA Oficiales Tampoco Quería ver Ejército Eso Quiero cambiar este Y quiero poner a Este de aquí De 5 estrellas Usamos este Reclutando Eso es Vale Más 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 Pues al final Sí que voy a tirar A modo campaña Vamos a vernos Por acá Este que es el que toca A la batalla Seleccionar todo Y atacamos Vale Uno fuera Atacamos por aquí Otro más Aquí abajo Vale Quedan Otros 3 más Y por aquí No se vea Ninguno más Toda parte De los curvos Destruidas Nada Eh tú Que tanque No pegas A ninguno Bueno Vemos que De vida Van sobraos Eso es lo bueno Regresamos Y ya tenemos Esa completada Bueno Uno fuera Quedan Los otros También Esto supongo Que será El poder De combate 5.000 3.800 Y 3.800 A ver Qué Atacamos Aquí arriba Quedan Estos 3 De vida Van sobraos Y ya está Regresamos Piezas nuevas Recibiste Piezas nuevas Como recompensa De campaña Aquí para las entusionalidades Para aumentar Su poder Vale Dejame un segundo Aquí la principal Informes Exploramos Conmigo Más materiales Que eso es lo que me interesa Más Más informes Exploramos Uno Exploramos A buscar por ahí Tú regresas A mi base Vemos como este Se puede mejorar Pues a construirse Entonces Eso es Más recompensas Nuevo nivel 7 Taller desbloqueado Más talleres Equivalen a una producción Más eficiente Más eficiente Y tú Construimos también ¿Qué pasa? No tengo nada Produciéndose Pues parece que no Vale Tenemos el taller 1 Vale En esto voy a producir Esto La madera Y en este otro Voy a producir entonces La piedrecilla Que es lo que Me permite Vale Ahí te quedas tú A explorar Por allá arriba Vale Regresamos Una vez más Unidades Parece que ha encontrado algo Más suministros ¿Qué te pasa a ti Y las unidades? A ver tú Piezas Que parece que le dan Para mejorarla Agregamos pieza Más Este está Tú Hemos completado aquí Un par de misioncillas ¿Y tú qué? Este está en proceso Todavía Mejores Parece que no podemos Hacerle más Yo tiraría de momento A seguir en modo campaña Continuamos A la siguiente batalla Atacamos aquí Venga Ataca este otro Más aquí delante Han quedado unos cuantos Tropas de cuerpo destruida Vemos ahí Dos de seis Tiempo Ah vale No me he fijado yo Que tenemos un límite de tiempo Dos minutos y medio Malo será Venga Movimiento Quedan estas dos Uno fuera Y el otro en camino Listo Ya casi llegamos El depósito de suministros A la orden Venga Vamos a por la última Entonces Mira aquí sí que hay unidades Pues Que de ellos Y tenemos aliados Vale Por lo menos Empezar por aquí Destruye el depósito de suministros Destruye el depósito de suministros Antes de que lleguen los refuerzos Los refuerzos del enemigo Los depósitos de suministros Están ahí delante Ataca aquí ya Quiero pensar que aguantarán hasta ahí delante Vale Lo que pasa es que Al meterme así Me están quitando demasiada vida Que no me gusta nada Más unidades por ahí abajo Y ya está Vale Con eso llegaba Al final le hicimos bien Inmantarlos ahí a atacar Zona completada Ganancias de recompensas Y ahí tenemos otra más No sé si en la base Ahora habríamos desbloqueado Por aquí algo nuevo De momento no se ve nada Derrota a un bunker de cuervos De nivel 1 ¿Dónde hay un bunker de cuervos? Igual es este Bunker de cuervos Vale Atacamos Más informes Ven que me a explorar Tú de mientras Atletamos recompensillas Ladrillos Mapa militar Tú A explorar Tú A explorar Vale Regresamos Podemos hacer nuevas mejoras Mejoramos el laboratorio de investigación No me da para mejorar nada más Al parecer Ejército ¿Qué pasa? Reclutar Y reclutar Parece que no han sobrevivido Por aquí hemos sometido esta Y derrota a cuervos De nivel 8 Es el que me falta Unidades ¿Qué le pasa? Piezas Podemos mejorar temas Agregamos Y Agregamos A ver si ahora podéis con ellos Atacamos Ejército Al máximo Al máximo Eso es que se me quedó ahí la otra unidad Por ahí perdida Atacar todos Venga Lo que pasa es que el otro va a tardar bastante Que es lo que no me gusta Tú Reclámame Más materiales Vuelvete mal a base Podemos mejorar Ampliamos Vale Campaña de infantería Vale Podemos llevar a más tropas Seguimos mejorando Y sin unidades Cómo no O sea sin unidades No Sin materiales Por aquí Exploramos Venga Que necesito muchos materiales Que no tengo nada Más mejoras Construimos Tuque Vale Ampliado el cuarto de campaña Sí Pero para eso Primero Hay que esperar Tener más materialcillos Alianzas Investigación Vamos a contribuir con uno De estos ya no me quedan Tenía que contribuir con estos Que de momento no lo voy a hacer Más Capítulo completado Más materialcillos Nuevo oficial Bien Ejército Vamos a reclutar 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 Por aquí al rededor Bueno Tenemos aquí Estos son de nivel 13 Vamos a buscar uno De nivel 9 Y atacamos Nuevas mejoras Tú Ampliame para producir más Y no me das para más Vale Tú nada por ahí Por aquí A explorar A ver si me encuentran Algo útil Buscando Regresamos Otra vez a lavarse Nueva recompensillas Ladrillos Ladrillos Recogemos Vale Podemos mejorar Aquí ahora La de producción O El laboratorio Bien Nuevo nivel 7 Nuevos recursos Que nos dan Ha sostenido Hacer su restringido Un lugar En el que cumplían En el que se cumplirán Todos los tortos Vale Vemos ahí El mercado negro Para comprar Materialcillos Madera 30 de madera Descuentos A ver si podemos comprar Con esto 388k Pide tal La verdad que pide bastante Descuento de 10% 20% 40% 60% Ya sería con Bien gotillos De tiempo Y esto ya es con Dinero real Vale Dale para atrás Tenemos aquí Un par de cosillas Podemos mejorar El aeropuerto Tú A explorar Me regresas Una vez más Oficiales Vale Y por aquí Reclamas Hemos comentado Aquí también Más misioncillas Solo me faltará Una La última Construye un foso Para el centro De tal Vale Mejoramos Pero no tengo Los materiales De momento Ese va a tener Que esperar Esa misión Silla Oficiales ¿Qué pasa? Abre Mi enfermera Y por aquí Y por aquí Nada Y está Aldea Ocupar Solo los líderes Oficiales Y alianzas Vale Esto es para La alianza Botín Recogemos Recogemos Tú por ejemplo Buscar uno De nivel 10 Atacamos Con todo Restos Encontrados Exploramos Cemento Fondos militares Regresamos A la base Como vemos ahora Tenemos que Mejorar la base Sin más Podríamos venir También a modo Campaña O deberíamos Y continuar Nos toca Atacar Esto de aquí Así ya La avanzamos Ya nos la sacamos Del medio Y a ver Hasta donde Conseguimos Pues eso Llegar En modo Campaña ¿Tú qué? Ahora No me dejaba No me salía Para atacarles Trapas de cuerpo Destruidas 0 de 6 Tenemos 3 minutos Para acabar con ellas Vamos Van 2 Quedan estas 3 De aquí abajo Yo creo que Deberían de caer Fácil Y completado Y bueno En principio Yo esto Lo voy a ir dejando Por aquí De hoy Chulo Ahora te haré Me hago campaña Hasta donde llegará Nos vemos Chavales Chavales